Yo te espero Oh, bebé Mulata, me encuentro Despierto En la noche Sin tu calor Cada latido De mi corazón De la de chica Estoy en tu puerta Estoy en tu puerta Solo quiero Amarte Nunca Te haría daño Haría daño ¿Por qué No me buscas Si tu sabes Que me muero por ti? Me muero por ti Yo te espero Aquí te espero Yo te espero Yo te espero Ay, Dios mío La lluvia está cayendo Y no puedo Dejar De llamar Y disfrutar Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Ay, la lluvia Y el sol Y líbrame de este dolor Que no hay nada peor Que no hay nada peor Como una vida Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Nada más peor Cause ni ni Gracias por ver el video.